Bastián, tienes en pantalla Te estoy esperando Ah, ya, ¿comenzó o no? Sí, bueno, ponen en pantalla el caso ¿Pero lo estás viendo ahí? No, yo no Bastián Bernal ha iniciado la función de compartir pantalla Nada más, pero no veo No veo el examen Del examen, sí Tienen que estar en Capaxon, ¿cierto? Y buscar el caso ¿Ahora se ve? Ya, y tu cámara Ya, tiro Y ahí estamos ¿Ya, Bastián? Entonces, bueno La primera parte es la presentación del Bueno, ustedes se dividieron en el trabajo Ustedes tienen que buscar que está todo Cohesionado, que está todo No hay improvisación, que ustedes lo ensayaron Y que, bueno, esa es la presentación Ya después las notas son individuales Ya, comiencen nomás Espera, espera, que falta un integrante del grupo Que se integre rápidamente Ahí está Ahí sí Entonces, es Bastián Bernal, es Natalia Ollenedel Y Víctor Román ¿Me escucho? Sí, sí Muy vale, gracias Natalia, hola Natalia ¿Me escucho? Sí, está bien, ya, perfecto Entonces, apagamos los compañeros Para que se escuche bien lo que va a poner el compañero Después, el que continúa Ingresa nuevamente a la pantalla Ya Bien, pues Ok Ya Buenas tardes, profesor Buenas tardes, compañeros Primero que todo, agradecer la presencia de todos El día de hoy, nuestro grupo conformado por Natalia Ollenedel, Bastián Bernal Y su humilde servidor, quien les habla Víctor Román Presentarán el caso número 7 Bueno, el caso número 7 Es de una paciente femenina de 24 años de edad Que se realiza un examen de TAC De tórax Esta paciente presenta antecedentes de estado febril Y de tos persistente El examen se va a realizar sin contraste Por lo tanto, no tiene una preparación previa En cuanto al preexamen Le realizaremos una serie de preguntas a la paciente ¿Qué estas vendrían siendo? Si es que existe una sospecha de embarazo Ya que está contraindicado realizar el examen Si esta lo posee Se le pregunta desde hace cuánto presenta la fiebre La tos Y si esta tos es persistente También se le pregunta si ha sentido algún dolor En alguna zona del cuerpo Si ha sentido dolores musculares Y si ha tenido dificultad para respirar Y debido a que estamos en pandemia También hay que preguntarle si es que ha tenido La pérdida de gusto o pérdida de olfato Y si es que ha sido contacto estrecho Con alguna persona con COVID positivo Además, se le deben realizar preguntas anexas Sobre antecedentes clínicos Tales como si se ha realizado algún examen con anterioridad Si se ha realizado alguna cirugía O una intervención Si es que posee alguna patología base Tal como la diabetes o la hipertensión Y si presenta antecedentes de enfermedades pulmonares En cuanto al examen Se le debe pedir la célula de identidad al paciente Ya que se debe corroborar la identidad de este En la ficha clínica Se le debe explicar de forma precisa De qué se realiza Cómo será su examen Y se le debe indicar que debe sacarse la ropa Desde la cintura hacia arriba Y que debe ponerse una batita Y también se le debe decir Que debe sacarse todos los objetos metálicos Tales como collares Anillos Y en caso de ella que es mujer El brasier En cuanto al posicionamiento Ella va en la camilla De imposición de cubito supino Con los brazos sobre la cabeza De forma cómoda Este examen es con apnea respiratoria Por lo tanto hay que indicarle Que debe tomar aire Y mantenerlo En cuanto al tiempo de exploración Este debe ser corto Para así disminuir los artefactos Por la respiración En cuanto a las aplicaciones clínicas En cuanto al examen Este podrían ser La hemoptosis Que es la tos con sangre Los nódulos pulmonares En estudios Los dolores torácicos pulmonares Y los traumatismos torácicos Y en cuanto a las patologías De tórax con alta resolución Que se pueden encontrar en el estudio Vendrían están El neumotórax Que es un colapso pulmonar La telectasia Que es el colapso pulmonar parcial O completo del pulmón Las bronquiectasias Que son las dilataciones Y destrucciones de los bronquios Las fibrosis pulmonares Que vendrían siendo Las dilataciones y destrucciones De los bronquios O sea La fibrosis pulmonar Que es el daño del tejido pulmonar Y que producen cicatrices El enfisema pulmonar Que vendría siendo La dilatación de los alveolos Y por último Enfermedades pulmonares difusas Y en cuanto Al rango de estudio Este debe ser De sobre los apex pulmonares Hasta las glándulas suplarrenales Y estas deben incluir también Las ventanas pulmonares De tejidos lantos Y de pulmones Para así poder evaluar Estructuras mediastínicas Como los pulmones Como estructuras mediastínicas Y pulmonares En cuanto a los parámetros De adquisición Tenemos Un corte de conimación De 64,06 milímetros Un tiempo de rotación De 0,5 segundos Un kilovoltaje De 120 Un miliamper de 100 Un grosor de corte De 1 milímetro Y un pitch De 1,4 Bueno En cuanto al post procesado Nos gustaría partir Haciendo una comparación En cuanto a lo que Se me escucha ¿No? Sí En cuanto a lo que El protocolo de la ITMS Sugiere Y en cuanto a lo que Sucede realmente En el caso número 7 Bueno En cuanto al protocolo De la ITMS Se deben adjuntar Dentro de las imágenes Cortes axiales Y coronales De 3 cada 3 milímetros Con filtro de mediastino Además Se deben enviar Volúmenes de adquisición Con algoritmo De reconstrucción pulmonar Y en caso Que En caso que Corresponda Se deben enviar Cortes axiales De 1 cada 10 milímetros Con algoritmo De alta resolución Y a su vez En caso de trauma Se deben agregar Cortes axiales De 3 cada 3 milímetros Con filtro de hueso Para una reconstrucción En BRT Bueno En este caso En el caso número 7 Lo que utilizamos Fueron cortes axiales De 3 milímetros Por ventana Tanto mediastínica Como pulmonar Cortes coronales De 0,6 milímetros Y 0,7 milímetros En caso de Ventana mediastínica Y pulmonar Respectivamente Y cortes axiales De 0,6 milímetros En ventana mediastínica Y pulmonar Ya Ahora Nos gustaría a nosotros Realizar una pequeña evaluación En cuanto a todos Que fue los parámetros Para ver si es que El examen Fue tomado Como se debía Ahora Es evidente Que el examen Tiene más imágenes De las De las que Dicta el protocolo Ya Y también Es evidente También que Los cortes Fueron más finos Pero esto tiene una Tiene una explicación Ya que con el contexto Pandémico En el que nos encontramos Para pesquisar Infección por SARS-CoV-2 O también llamado COVID-19 Se utiliza Un protocolo De TAC De tórax De alta resolución Esto quiere decir Que los cortes Tienen que ser Más finos Y El hecho De que se haya añadido También A este caso Cortes sagitales También sirve Para pesquisar Esta misma patología Porque Cuando nosotros Buscamos imágenes De vidrio esmerilado Siempre se busca En la sección Basal Basal y posterior Del pulmón Entonces nos sirve Harto La Vista Sagital En cuanto Al FOB O el campo De visión Del examen También es Debatible Ya que Según el protocolo Dice que se deben ver Hasta las glándulas Suprarrenales Pero en este caso Es sivenciable Parcialmente Las glándulas Suprarrenales Incluso se podría decir Que los ángulos Costofrénicos Quedan justo Pero No hay recorte De estructura pulmonar Así que Estaría dentro Del campo óptimo Ahora El otro parámetro Que es debatible Es si es que El paciente Está rotado o no Ya que En la vista Tanto axial Coronal Perdón Se puede ver Que el primer Lóbulo En aparecer Es el derecho Ya Y eso puede sugerir Que el paciente Está levemente rotado Ahora Cómo se llama Esto Se puede Se puede Resolver Mediante el Postprocesamiento Ya Y lo otro Perdón Bastien Si puedes Volverle un poquito Más atrás Es de que Se puede ver Un Perdón El El artefacto De streaking Ahí se ven Unas líneas Si pueden percatarse Que se ven Unas líneas Como en múltiples Direcciones Ya Esas líneas Corresponden A A este artefacto A consecuencia De la variación A bruta De densidad Ya Y se puede Describir Como un halo De De absorción Falsa O sea Claro Absorción Falsa Dispuesto Por todo La Ya Bueno De todo lo Mencionado A pesar De todo eso El examen Tiene Validación Diagnóstica Y puede Ocuparse Para la Anamnesis Entonces Antes del Tecnólogo Médico O sea Nosotros A cargo De enviar El examen Tenemos que Cercerarnos Que debe Estar Completo Debe enviarse En su totalidad Para que El tecnólogo Médico Cargo Realice El anamnesis Y posterior A esta Tiene que Percatarse De llevar Su firma Bueno En cuanto Al análisis De la imagen Partiremos Analizando La estructura Y órganos Y órganos Presente En la zona Del mediastín Bueno Y aquí Comenzamos Igual Viendo Las Cabezas Femorales Debido A la posición Del paciente Con los Brazos Hacia arriba Si seguimos Bajando Los cortes Se comienza A ver Cabezas Humerales Humerales Perdón Quise decir Eso Cabezas Humerales Perdón Y Se comienza A ver La La glándula Tiroide El lóbulo Derecho El lóbulo Izquierdo El ismo De la glándula Si seguimos Bajando Ya se empieza A ver La cromia La clavícula Y Acá Bueno Igual Hay que recalcar Que por el hecho De que no Se está usando Contraste No se puede Ver los vasos Sanguíneos Más notoriamente Se podría decir Y aquí Ya se podría Ver La arteria Subclavia La tráquea El esófago Por aquí Atrás La arteria Carótida Más abajo Aquí se puede Ver el tronco Venoso Brachiocefálico Al igual Que aquí El tronco Venoso Brachiocefálico El tronco Arterial Brachiocefálico Y Si seguimos Bajando Se ve Que El tronco Venoso Brachiocefálico Se une Acá Formando La vena Cava Superior Y aquí Ya se puede Apreciar También El El arco Órtico Bueno Aquí se ve La grasita Retroexternal Si seguimos Bajando Ya se puede Ver la Horta Ascendente La Horta Descendente La bifurcación La bifurcación Ya de la De la Tráquea En la zona De la carina Lóbulo Principal Izquierdo Y acá Se va Hacia la Derecha Lóbulo Principal Derecho Y en esta Y en esta Ya se Comienza A ver El corazón Acá Está La La aurícula Izquierda Aurícula Derecha Ventrículo Izquierdo Y Ventrículo Derecho También se puede Ver acá Aurícula Derecha 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 Ah perdón Perdón Y aquí se puede Ver Saliendo La Horta Ascendente También Si sigamos Bajando Ya se puede Ver La Horta Descendente Perdón Que me Ya me quedé Me creació Un poco ¿Dónde está? Acá se ve El El tronco pulmonar Si no me equivoco Y la arteria Este es el tronco pulmonar Acá se ve La Arteria pulmonar izquierda Más abajo Sería la arteria pulmonar Derecha Y A ver Bueno y ahí También estaría El esófago El esófago Ya acá Ya en realidad Se comienza a ver Lo que Vendría siendo El hígado Y el diafragma El estómago El vaso Estaría el colon Los pilares Diafragmáticos Aquí Ahí también Ahí también se comienza Ya a ver El páncreas La cabeza El cuerpo La cola Del páncreas La vesícula Biliar Y En el momento Que ya se deja De ver Los recesos Posteriores Del pulmón Es donde ya Se acaba El examen Por lo que En este caso Podríamos decir Que en la parte Del mediastino No hay ninguna Patología O inflamación O algo anormal Bueno Esta era La ventana Del mediastino La ventana Del páncreas Tenemos también La tráquea La bifurcación En la parte De la carina Acá En un paciente Normal Sin patología Debería Mostrarse El intersticio Sin ningún Tipo De densidad Ya que A esa altura Ya el calibre De los bronquios Es muy Pequeño Por lo que Acá en esta parte Ya se ven Opacidades O Opacidades Que no deberían existir Que son patológicas Que en este caso Si seguimos bajando Aquí hay más Opacidades presentes En la parte posterior Y yendo Hacia inferior Y es algo bilateral Que en el pulmón izquierdo Y en el pulmón derecho Se encuentran Y esto podría ser O sea Esto es Lo que se le llama Virus merilado Debido a que también Se ve la vascularización Nos permite igual Ver la vascularización De la De la patología En este caso Y debido a los antecedentes Del paciente Se dice que es Puede ser Una neumonía Por COVID Claro está Aquí igual El diagnóstico Se hace con un PCR Sin embargo Debido a las imágenes Presenta acá Se puede Relacionar El A A un COVID También debido Como dije antes Por los antecedentes Que del paciente Bueno Ahí se Se ve en la parte Inferior Y posterior De los pulmones Y aquí en la parte Coronal Bueno Se ve Lo que habíamos Nombrado anteriormente La vena Brachiocefálica La vena Cava superior La El tronco arterial Brachiocefálico La carótida Común La bifurcación Del bronquio principal Izquierdo El bronquio principal Derecho El Lilio pulmonar Se ve No, no Sí, sí Ahí está Y Bueno En la parte del mediastino No hay mucho más Que ver En realidad Se Se vería La patología Que está Específica En este caso Sería Con el algoritmo De reconstrucción De pulmón Bueno Acá también Se puede ver Los mismos vasos Que habían nombrado Anteriormente El calla órtico La orta descendente Sus clavias Carótida Ni mucho más Que ver ahí Pero En este caso En la corte Coronal Del parénchima Del parénchima Se puede observar Mejor la localización De la patología En este caso Estamos yendo Ahora hacia Posterior Y ahí En posterior Y Para Hacia inferior Se puede ver La La opacidad Es que en este caso Sería el vidrio esmerilado Que Generalmente El vidrio esmerilado Se ve También En Lóbulos Completos O en segmentos Completos Pero este aspecto Más Como nodular Se podría decir O más compacto Y aquí se puede ver En el lóbulo medio E inferior Del pulmón derecho Y el lóbulo inferior Del Esquera Al igual que Se puede ver Mejor la localización En este caso De la sagital Se puede ver aquí La presencia De la Opacidad De la Neumonía Por Así que Más que nada Eso sería En cuanto al Examen Que el Diagnóstico Sería Neumonía Por COVID Claro que Debería confirmarse Con un PCR Así que eso Muchas gracias Ya Muy bien Muy bien Entonces para Los compañeros que están Escuchando Vieron las imágenes De COVID Que son Imágenes nodulares ¿No es cierto? Vivasales Posteriores Por la ubicación Que en el contexto De la mayoría De los casos Porque también Esto puede a veces Estar disciplinado En otras partes Pero la mayoría De los casos Ese es el parámetro Imágenes de Milio Mililado Nodulares O sea Como Que están Localizados En la parte Posterior Y en la base Ahora Preguntas Dos preguntas Para ejemplos Para Oya Nedel Para Natalia Natalia ¿Me escucha? Sí, profe Ya ¿Cuál es Los parámetros De ventana Que tiene este examen? Ventana Para el paréntema Pulmonar Ventana Para paréntema ¿Cuáles son los valores De ventaneo Para el paréntema Pulmonar? Para ventana Mediastínica No Ventana Pulmonar Pulmonar Ya Para pulmonar En cortes axiales Deberían ser De tres milímetros No, estoy hablando Del ventaneo No el espesor De corte El espesor De corte De tres milímetros Pero el ventaneo ¿Cuál es la ventana Y el nivel de ventana? ¿Cuál es la ventana? ¿Cuánto era los tres? De mil tres Sale En sagital ¿Ya? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa De ser mil tres? La ventana La ventana ¿Y el nivel? El nivel de quinientos ¿De cuánto? No es quinientos Quinientos debería ser Para mediastín O para eso ¿El nivel Se sitúa dónde? ¿En el lado positivo O en el lado negativo De la regla? Menos quinientos Ahí dice menos quinientos En pantalla Tiene los valores Ventana Ventana mil trescientos Y un nivel Se sitúa por debajo Del cero Menos quinientos ¿Ya? Y si tu compañero Pone axial Debería ser similar Pone axial Bernal Axial Eso ¿Qué dice ahí? Lo mismo Mil trescientos Menos quinientos Ya Esa era la pregunta Esa es la respuesta ¿Ya? Entonces Ahora Otra preguntita Bastián Baja Baja la imagen Baja la imagen Por favor Ahí no va Quédate ahí nomás Quédate ahí nomás Ahí no va Ahí en el lado derecho Si tienes la posibilidad Ah tú no tienes puntero ¿Tienes puntero tú? ¿Sí? No parece que no No se ve Ah tú no tienes puntero Tú no tienes las imágenes No está Bastián Bastián Ya ¿Qué pregunta te puedo hacer ahí? En la pantalla ¿Alcanzas a ver alguna cisura? Y dime en qué lado está La cisura Del pulmón Izquierdo Se logra ver Ahí súper fin ¿Izquierdo? Sí ¿Dónde está la agujería? No No es que no me alcanzo a ver En el lado izquierdo Yo diría que se ve más nítida La del lado derecho Hay una en el lado derecho ¿Te alcanza a ver la del lado derecho? Sí ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿En el medio Del pulmón? En el medio Ya en el medio Ahí se alcanza Tu compañero está apuntando En este momento Con esa flechita negra Tu compañero te ayudó Que esa es una cisura Que se ve ¿No es cierto? Radio Prácticamente imperceptible Pero se alcanza a notar ahí Y se nota Porque El calibre De las estructuras vasculares También disminuye Cuando llega A la cisura ¿Ya? Los calibres Tanto De los lóbulos Que están acompañados Ahí Bien Oye Ahora Dos preguntas Para Román Dígame Profesor Póneme En pantalla Bernal Poneme en pantalla Un mediastino Por favor Mediastino Axial Eso Baja Baja Ahí nomás La estructura que está Por detrás De la tráquea Entre la tráquea Y esa estructura ¿Cómo se llama? Esa estructura A ver Si no me equivoco Ha de ser No Muy osado decirlo A ver ¿Esófago? Es Músculo esofágico Bien Baja un poquito Bernal Baja un poquito Baja otro poquito Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí La flecha Que está Apuntando tu compañero ¿Qué estructura es? Espera un poquito Déjame hacerle zoom Que no veo mucho Está puesta en un puntito Claro Es Es Postero a la bifurcación De la tráquea Es Si no me equivoco A ver A riesgo de equivocarme Profe Lóbulo segmentario Izquierdo No 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 Es la bifurcación Pero no me hace el nombre Pero izquierdo igual Sí ¿Pero qué es lo que es? Ah Pro Con No No A ver Déjeme Que lo tengo La punta de lengua A ver A ver Sí Debe ser bronquio Bronco principal izquierdo ¿Verdad? Bronco principal izquierdo Sí Más o menos Ya Listo Eso es todo para las preguntas Y las preguntas para Bernal ¿Qué es lo que es una delectasia? ¿Cómo definirías una delectasia? Una delectasia es como la disminución del volumen del tumor De un segmento Del pulmón O sea ¿Cómo? Me dijiste de un pulmón Ya Pero ¿Y varios tipos de alectasia? O sea Pues Siendo la disminución del volumen Podría ser una Un Derrame No, no Diminución de volumen Está bien Con esas piezas Está bien Pero ¿De qué estructuras pueden ser? ¿Disminución de volumen? ¿De qué parte del pulmón? ¿Qué es lo que disminuye el volumen? ¿En una delectasia? Van a internado Así que Los colegas le van a preguntar ¿Qué es lo que es una delectasia? ¿Qué es algo? O sea En la semana O sea O sea Seguir la disminución Pero no En sí De estar seguro En la que aparte Creo que es la Lo asino La que La que empieza a disminuir El asino Es Es microscópico Por el tamaño que tiene O sea Es muy pequeñito Pero No es para ahí Me dijiste disminución de volumen Pero no dijiste De qué parte De qué parte del pulmón Puede ser la disminución de volumen Puede ser de un pulmón Sí Un pulmón se puede colapsar Completo Y es una delectasia Y eso es un neumotórax ¿No es cierto? Se colapsa Esa es la delectasia Y el aire que está Queda entre la pleura Visceral y parital Es un neumotórax El colapso completo del pulmón Es una delectasia Pero hay otras delectasia Es que No estoy entendiendo Dónde va a dirigir la pregunta Defíneme Que lo que es alectasia Esa es la pregunta Diminución de volumen Ya Ejemplo Pulmón Ese es un tipo de alectasia Quiero otras dos tipos Dos Ah Ejemplo Ya No, no No ejemplo Es otro tipo Hay dos tipos más de alectasia Una que es total Que es pulmón Y las otras son Lobular o segmentar Ahí está la respuesta Puede Colapsarse O no es cierto Diminuir el volumen Un lóbulo O también algunos segmentos O un segmento Eso se llama alectasia Es como que el pulmón Está constituido No es cierto El pulmón está constituido Por tres lóbulos El lado derecho Se puede Se puede colapsar Se puede colapsar Un lóbulo Se puede colapsar Un segmento O dos segmentos No es cierto Dependiendo del lugar Pero es un colapso Eso es una alectasia Ahora ¿Qué es lo que es para ti Un nódulo pulmonar? Un nódulo Es un Sería una En una Se vería como una parte Radio opaca No mayor a Dos centímetros Con una forma O Parecía una esfera ¿Se puede decir? Ya O sea No debe medir más Como de Dos Dos centímetros Más o menos Es tres centímetros Tres centímetros Tres centímetros El nódulo Es una Tiene un aspecto Redondeado ¿No es cierto? Me faltó decir Eso Y bien Definido O sea Le dije esfera Esfera claro Es algo redondeado Bien definido Denso ¿Ya? Y generalmente Llamo un ejemplo De patología Donde hay Múltiples nódulos Tuberculosis Sí Podría ser una tuberculosis Miliar Pero Silicosis Sí Pero hay uno Que le nombré En clase Yo Lo que es clásico Clásico Cuando hay Múltiples nódulos Pulmonares Un paciente con baja de peso En el estudio ¿Ya? ¿Qué es lo que sería? Metástasis Muy bien Ya Eso era todo Listo Alumnos A ustedes tres Tienen que mandarme Por el correo La nota que le pusieron A su compañero Lo que se llama Co-evaluación ¿Ya? La co-evaluación Es ese Se lo mandé a Juvisa Eso tienen que ubicarlo Ustedes Ustedes saben Cuánto trabajaron Con sus compañeros Algunos no asistió La puntualidad La hora Si trabajó Se reunió con ustedes Eso lo colocan Le colocan una nota A su compañero ¿Ya? En este caso Ustedes me mandan Seis notas Cada alumno Me manda dos ¿Ya? Y esas me las mandan Al 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 whatsapp Mejor ¿Ya? Listo Con eso Culminé con ustedes Ahora falta el otro Grupo El segundo ¿Qué es el grupo? Gracias ¿Ya? Más o menos regular O sea Está bien ¿Ya? En todo lo que es Se hizo una buena exposición ¿Ya? Entonces La nota va a ser La nota que yo coloco Un 80% Y un 20% Que lo van a colocárselo A ustedes ¿Ya? Bien Pasa al caso Número 9 Grupo 6 Por favor Grupo 6 en pantalla Colocan el caso En pantalla Por favor Para avanzar más rápido Ya Hola profe Hola ¿Cómo están? Bien ¿Qué es? ¿Le damos los nombres? ¿Nombres por favor Mientras Los nombres para Alcalos en la En la rúbrica Romina Kelopana Romina Nicole Mesa Lopana Nicole Y Brian ¿Cuánto? Brian Bien Listo Su caso es Entonces Este Pongan el caso En pantalla Para 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 notarlo Acá No se lo tengo En pantalla No se ve No se ve Algo está ahí ¿Ven? Ahí estamos No he platicado ¿No es ustedes? ¿Ya? Me di cuenta El tiro ¿Se practicaron? Ahí sí Ahora sí Ahora sí Ya Lo tenía en pantalla Cerrado Ahora sí Ya Entonces Les tocó Un tórax También Ya Tórax Perfecto Ya ¿Quién va a iniciar? El orden Bien ordenadito Bien ¿No es cierto? Organizado ¿No es cierto? Y claros Ya Buenas tardes Profesor Buenas tardes Compañeros Yo voy a comenzar Nicole Mesa Quien les habla A nosotros Nos tocó hablar De un caso Número 9 Que es un paciente De 67 años De sexo masculino El cual se presenta A la urgencia El examen Que solicitan Es un tag De tórax Su antecedentes Clínicos Es una cardiopatía Y una disnea Respiratoria Es importante Cuando ingresamos Al paciente A la sala de estudio Corroborar la identidad Del paciente Si es que viene Con brazalete Revisárselo Y si el paciente Está consciente Preguntarle a él Su nombre Para estar claro Que es el paciente Indicado a la realización Del examen La anamnesis Bueno Más allá No tenemos Más información De este paciente Que solamente Las imágenes Que van a ver Pero Hay que preguntarle Al paciente Desde cuándo Presenta Esta dificultad Para respirar Si anteriormente Le había sucedido Lo mismo Si siente Algún dolor torácico Alguna sospecha De COVID Y si no es así Lo pasamos Al examen Solicitamos Al paciente De vestirse Desde la cintura Hacia arriba Si es que trae Algún chaleco Metálico Un polerón Algún chaleco Con un cierre Metálico Retirárselo Alguna cadena Algo que sea Artefacto En nuestra imagen Si el paciente Viene en camilla Y él puede Pasarse a la mesa De estudio Le indicamos Que lo haga Y si no Con una tabla Dentro del Del escáner Lo ayudamos A pasar En este caso El paciente Debe quedar De cubito Supino Si el paciente Puede subir Los brazos Debe colocarlos Sobre su cabeza En caso Que no pudiera Realizarlo Lo colocamos Junto a su cuerpo Al costado De su cuerpo Y lo posicionamos Ahora va a hablar Mi compañero Buenas tardes Bueno Una vez posicionado El paciente De cubito Supino En posición Caudiocranial Asalgantri Como dijo Mi compañera Le pedimos Al paciente Que suba Los brazos A su cabeza Para desproyectar Un poco La escápula Y tener Una mejor Visión De la De la estructura Y En caso De no poder Subir Los brazos Comprimirlo Si es que sea Gordito O O no Para que no No molesten Los brazos En su costado Y no No interfieran En el country Ahora El paciente Debe estar Correctamente Posicionado Que no haya Ninguna Rotación De él Para que la imagen Sea mucho mejor Dentro de este Centrado Que vamos a realizar Dentro del country Necesitamos Unos láser Que tiene el country Y ahí nosotros Nos apoyamos Para poder hacer Un buen centraje Que es en el Plano sagital Medio Uno de los láser Otro en el plano Coronal medio Y otro es El segundo láser Que lo ponemos A la altura De la comisura Labial Para poder Realizar los cortes Y el barrio Correctamente Se le indica Al paciente También Que se le darán Indicaciones Mediante Un micrófono Y para Informarle Que debe Mantener la respiración Tomar aire Mantener la respiración Y soltarlo Cuando deba Ya Se realiza Un topograma En ese momento El cual Es Desde los Ápices pulmonares Que es el límite Superior Hacia las glándulas Suprarrenales Su límite inferior Abarcando en totalidad Los pulmones Para Posteriormente Realizar un FOB Generar el FOB Del barrio Que vamos a realizar Que este va Desde los ápices pulmonares Hasta los ángulos Cotofrónicos Siempre dejando Un poco más de espacio Para nunca cortar La anatomía Que necesitamos Estudiar Entonces realizamos En este caso Un barrio Sin contraste Donde son cortes Axial y coronales De 30 milímetros En un filtro Mediostino Y aunque en este caso Solamente tenemos Cortes axiales Según protocolo Deberían ser los coronales También Según el protocolo Se debería enviar El volumen de adquisición Con algoritmo De reconstrucción Pumón Cuando corresponda A ser enviado También los cortes De 1 a 10 milímetros Con algoritmo De alta resolución Que eso todo Es parte del protocolo Y en caso de trauma Agregar cortes axiales De 3 mililitros Con el filtro de hueso Y una resolución De RT En este caso Nosotros usamos Una ventana O sea En el caso Se usó una ventana Para mediastino De 400 Con un nivel De 40 ¿Ya? Con un nivel De ventana De 40 A 120 kilovolt Y 180 miliamperes Y 180 miliamperes También se realizaron Cortes axiales De 1.3 milímetros Con una ventana Pulmonar De Para ver el paréntesis De 1200 La ventana Y un nivel De ventana De menos 600 ¿Ya? Que generalmente Lo correcto De 1200 Con un nivel De ventana De menos 500 Que en los parámetros Aceptados También a 120 kilovolt Y a 180 miliamperes Las imágenes O el corte Fueron bien tomados Ya que podemos Visualizar Por completa La estructura No sé si mi compañera Puede Ir desde el inicio Hasta el final De los cortes Donde se visualiza Cuando comienzan Los Lápices pulmonares Hasta llegar A la base total Y sin perder Ningún tipo de estructura De los pulmones A continuación Le dejo a mi compañera Que le va a Explicar un poquito Más de anatomía De todo lo que Vemos en la imagen ¿Me escucha profe? Sí, bien Ramina, sí Me está yendo Al internet Por eso Ya Yo voy a hablar Acerca de la parte Anatómica Las posibles patologías Y Y Los hallazgos Voy a partir Con la ventana De paréntesis Perdón Acá observamos El comienzo O sea Como se Comienzan a ver Las clavículas Las escápulas Las espinas De la escápula El pectoral mayor Si bajamos un poquito El pectoral menor El músculo El músculo De estoides El músculo Supraespinoso El trapecio El músculo El esternoclídeo Mastideo Y La tráquea Y el esófago Que está demasiado Grande Es Este tamaño Normal Se comienzan a ver Una vez que vamos Bajando Los ápices Fulmonares Si seguimos Bajando Se ve El callado Órtico La vena cava Superior Si subimos Un poquito La arteria La arteria Subteria Izquierda La arteria La caráctea Común Izquierda La arteria Brachiocefálica Si bajamos Otra vez La vena cava Superior Al subir Se va A Transformar La vena Brachiocefálica Izquierda Y un poquito Más arriba La derecha Si bajamos Un poquito Más Podemos Observar Una calcificación De la pared Anterior De la aorta Descendente Y por aquí Se puede Observar Un supuesto Defecto De reflexión De los vasos Pulmonares Si seguimos Bajando Se ve El tronco Pulmonar Y Otra Estaría La aorta Descendente La descendente La vena cava Acá Acá Esto es importante Es una calcificación De una Arteria coronaria Al corazón Si seguimos Bajando Vemos Otra Otro defecto O sea Otro posible Defecto De replición De la Vena pulmonar Lo cual Puede Un 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 Tronco Un Tronco Un Un Tronco Un Tronco Lo cual Se veía mejor Con contraste Con un Tronco Un Hay algo Importante Es El Ensanchamiento De la pared Del Mediastino Que no es Normal Que puede Llamarse Una Mediastinitis Una causa De esto Puede ser Una Perforación Del esófago Que si fuera Así en ese caso Habría que Hospitalizar De urgencia Del paciente Acá Vemos El Ventrículo Derecho El Ventrículo Izquierdo La Aurícula Izquierda Esto Es Una Válvula Órtica Esta Es La Aurícula Derecha Acá Vemos Una Inferencia Bueno Y ahí Si seguimos Bajándose Empieza A ver El Hígado El Estómago El Colon Y ahora Vamos a ver La Ventana Del Palito Acá Vemos Otra vez La tráquea El Esófago Los aprecios Pulmonares Que están Comenzando A aparecer Acá Empezamos A ver Zonas De Opacidad O sea De Vídeo Enmerilado Esta es La Cisura Horizontal Del Lóbulo Izquierdo Se Comienza A ver Otra Zona De Vídeo Enmerilado Acá Si seguimos Bajando Esta Parte De Acá Es La En Segmento Apical Del Bronchio Lovular Superior De Acá Se Comienza A dividir La Tráquea En Bronchio Principal Derecho Y Más Abajo El Izquierdo Acá El Bronchio Principal Se Divide En Bronchio Lobular Superior En El Segmento Opical Que Lo Mostré Hace Poco Este Sería El Anterior El Posterior Se Bajando Un Poco El Segmento El Bronchio Lobular Intermedio Con Su Segmento Lateral Y Anterior Seguimos Bajando Está El Bronchio Lobular Inferior Pero Antes Así Retomando Más O Menos A Esta Altura Se Empiezan A Ver Las Opaciones Que Dije Acá Acá Por Ejemplo Acá Se Nota Mucho El Vídeo Medilado Acá Igual Aquí En esta zona De aquí 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 Y bueno Me queda Hablar Sobre El Bronchio Principal Izquierdo Que En este Caso Se Divide En Bronchio Principal O sea Perdón En el Bronchio Lobular Superior E Empieza A ver Se El Hígado Otra vez Bueno Eso con respecto Al A la Anatomía Y las posibles Puedes A ver Preguntas Te voy a preguntar Al tiroti Sube Sube Corto De uno Por uno Yo te voy a preguntar Vaya subiendo Suba Suba Ahí Quédate 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 Ahí no vas No me mostraste Esas En el lado Izquierdo En el lado Izquierdo Izquierdo Esas Imágenes Oscuras Que se ven Arriba En la izquierda Más Arribita Más Arriba Esas No me las mostraste Ahí Esas ¿Qué son? Sube Otro corte Se ve mejor Más Arriba No Estoy subiendo Baja 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 Ahí 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 se ven bonitas Ahí hay tres Eso Podría ser Enfisema pulmonar Son imágenes Que en su interior No tienen parénquima Por lo tanto Son bolsitas de aire Esas son Bulas Enfisematosas ¿Ya? Bulas ¿Ya? Bulas Sigue nomás Ya Es una pregunta La otra Sube nomás El paciente ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿Con qué venía? ¿Qué dolencia tenía? ¿Por qué se lo pidieron? Cardiopatía Y disnea Disnea O sea Le costaba respirar ¿Qué pueden tener Los pacientes Que tienen disnea? ¿Qué cosas Se está buscando Cuando hay pacientes Disneicos Y cardiópatas ¿Qué es lo que está buscando El médico? ¿Qué probable Le diagnóstico? ¿Qué quiere descartar? Neumonias No Neumonias con fiebre Siempre está referido a fiebre Acá no hay estado febril Solamente Cardiopatía Dolor pulmonar Y disnea ¿No? Esas son las tres cosas ¿Qué es lo que se quiere ¿Qué es lo que se quiere ahí Buscar? ¿Qué es lo que quiere ¿Cuál es el médico Quiere descartar Que haya? Cardiópata Hipertenso también Ustedes tienen un antecedente Cardiópata Disnea respiratoria Salía Claro Disnea y cardiopata Y aparte Salió con artefactos ¿No es cierto? Salió No aguanta la Amnea Porque salió ahí Borrosa en la parte baja Sí Es decir que el paciente Le dije Respire profundo Aguantó Y movió la parte Diafragmática Porque están movidas Las imágenes Pero eso es un problema Del paciente Claro ¿Qué es lo que se está buscando? Pacientes cardiópatas Ya Por ejemplo El paciente Hipertenso Y tiene disnea respiratoria ¿Qué es lo que se busca Con el ataque de tórax? Una Enfermedad vascular No No ¿Qué le puede pasar A un paciente Hipertenso Cardiópata ¿No es cierto? Y que de repente Empieza a respirar cortito Le cuesta respirar Se ahoga Con las imágenes Que viste Que son densidades ¿No es cierto? En virus Merilado Densa En ambos pulmones Porque esto es bilateral No es en un solo pulmón Pero profesor ¿Se refiere Como en un pulmón actual? Los pacientes Hipertensos Los pacientes Cardiópatas Ya ¿Qué dicen los compañeros? A ver ¿Qué dice Nicole ¿Qué dice Nicole Y qué dice Brian? ¿Algún tipo de colapso pulmonar? Colapso son Atelectasias Y aquí no son atelectasias Las atelectasias Nos permiten ver La atelectasia Es un colapso Y es algo denso Solamente Aquí no hay atelectasias Entonces ¿Algún derrame Preular? Derrame no No ¿Qué dice? Hipertenso Cardiópata ¿Qué les puede pasar A los cardiópatas Cuando entran En una crisis? Ah Un pre-infarto Un infarto No, un pre-infarto Ya es otra cosa Eso se hace Con el electrocardiograma Pero en el ataque ¿Qué es lo que podríamos ver? O en una radiografía Tórax ¿Qué es lo que se podría Buscar cuando un paciente Viene con ¿Astma? 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 No ¿Cómo se llama la patología Donde hay Acumulación de líquido En la parte alveolar? ¿Fibrosis pulmonar? No Fibrosis Es un engrosamiento De los septus Que también la tiene Porque este paciente Tiene fibrosis Pero ¿Cómo se llama Cuando el paciente Se agita Y Los riñones No dan No dan abasto Para eliminar El líquido ¿No es cierto? Y el líquido Se elimina En los alveolos ¿Cómo se llama Esa patología? Con edema pulmonar Muy bien Edema pulmonar ¿Quién respondió? Yo Romina ¿Nombre? Romina Ya Edema pulmonar Entonces Romina Que tiene sus dos preguntas Pregunta para Ahora Nicole Nicole Romina Bájate esta imagen Baja por favor Quiero mirar Quiero Baja tú Baja 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 nomás Baja 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 Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No Póneme la Miastínica La miastínica Por favor Que eso estamos Cuando está movido El paciente Se nos da borroso Ahora baja Quédate Bájate a uno Bájate a uno De uno De uno De uno Eso Sube Sube Ya Nicole ¿Qué se expone A ese paciente A un infarto ¿A un infarto De qué parte Del Miocardio Miocardio Lenguaje Médico Ya Está expuesto A un infarto Al miocardio Está bien Paciente Tiene una arteria Probablemente De desegureza Está pasando sangre Por la arteria Porque si no No estuviera acá Ya Sube Otro 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 Cortes Por favor Romina Sube Despacito Ahí nomás Baja 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 Está ahí recién Por favor Nuevamente Ahora a la derecha Romina El cursor a la derecha No a la derecha Ahí Quédate No quédate No quédate Un poquito más A la izquierda Un centímetro A la izquierda Ahí quédate Ya Ahí nomás ¿Qué es eso Que estás viendo En pantalla Nicol La lupa Es un Entre el corazón Y el pulmón No es normal No Eso 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 Creo que es Parte del media Mediastino En sanción Parte del mediastino Pero ¿Qué es lo que es? ¿Qué sustancia es? ¿Qué densidad tiene eso? O sea Por el color Que se logra ver Dentro de los pulmones Dice Sí ¿Qué es lo que es? ¿Sustancia líquida Agua? No Romina Así que Por favor Ahí nomás En la misma lupa Colócala En la piel Dentro de la piel Por favor Piel del paciente Dentro Ahí quédate Esa densidad Es lo mismo Eso que está ahí ¿Qué es lo que es? Un hipodazo ¿Ah? ¿Qué es lo que es? Tejido Hipodazo Grasa Es lo mismo Que está adentro Es grasa Apunta nuevamente Romina De hecho El pulmón Eso es grasa O sea Es una acumulación De grasa Alrededor del corazón ¿Ya? Un paciente Netamente Cardiópata Tiene grasa Gordito ¿No es cierto? Eso se llama lipomas En la parte interna ¿Ya? Bien Eso es Ahora Osandón Dos preguntitas ¿Sube un poquito Colopan? Romina ¿Sube un poquito El corte? Sube 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 Colócate con el cursor Baja el cursor Por favor Baja el cursor Sube otro poquito Sube otro corte Sube otro Sube Ahí Sube otro Eso Sube más Sube Ahí No Quédate Quédate ahí Coloca el cursor Sube Por favor Sube el cursor Eso Más arriba A la izquierda Tuya A la izquierda A la izquierda No A la izquierda Ahí Sube un poquito Sube Eso Quédate ahí No Baja Quédate ahí No Eso ¿Qué es eso Brian? Brian Brian ¿Qué es eso? Es Una arteria A ver Creo que es Muestra la pantalla Muéstrame tu rostro Por favor Ahí sí ¿Qué es lo que es eso? No Es un paciente típico Es un paciente gordito ¿No es cierto? Pero tienen que haber puesto Las imágenes Entre todos Ustedes Habían estudiado lo mismo ¿Ya? Eso es el tronco venoso Bracocefálico Izquierdo ¿Ya? Romina Apunta a lo que está atrás El vaso grueso Que está No Más arriba El más grueso de todos Ahí Lo que estáis viendo S ¿Qué es lo que es? No Baja Baja A ese ¿Qué es lo que es? S ¿Qué es lo que es eso Brian? Ayuda El de adelante En un tronco venoso Bracocefálico Izquierdo El otro está al frente ¿No es cierto? Al lado derecho Por lo tanto Esa estructura que está ahí Esa gruesa que está ahí ¿Qué podría hacer? Última pregunta Y terminamos ¿Qué es lo que es eso? Su compañera Romina Los nombro todos Esos vasos que están ahí Tienen que haber estudiado Los tres juntos Todo esto Esto que es el caso ¿Ya? ¿No sabe? Brian Brian ¿Qué es lo que es? Ah perdón Tenía el micrófono apagado Estoy hablando solo hace rato ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Si los otros son venas Debe ser la arteria Debe ser el tronco arterial ¿Ya? ¿Cómo se llama? Tronco arterial Bracocefálico igual ¿Qué es? Se llama tronco arterial Bracocefálico ¿Ya? De ahí después sale la carótida Obviamente Y la subclaya Ya Eso nomás ¿Ya? Igual Tienen que mandarme Las co-evaluaciones Tú Brian Evalúas tus dos compañeras Y los otros compañeros La romina Lo evalúo a usted Y a la otra compañera Y me lo mandan A mi whatsapp ¿Ya? De ahí voy a sacar el tronco Mío La exposición ¿Tú? ¿Sí? Bueno Y va a salir una nota ¿Ya? Bien por niños Bueno El paciente es cardiopata Tiene bastante patología Tenía un Se busca edema pulmonar ¿No es cierto? Tiene fibrosis Tiene aspectos de Quísticas ¿Cómo se llama? De bulas Enfisematosas También ¿No es cierto? Tiene bastantes patologías El paciente social ¿Ya? Listo Pasemos al tercer grupo Con ese terminamos Son las 17-22 Tenemos tiempo de más Para terminar A las 18 Tercer grupo Es el grupo número 3 Y tiene el caso 15 ¿Me dan los nombres De los alumnos Por favor Hola profe Madeline Alvial Daisy Mercado Espera Madeline Alvial Daisy Mercado Daisy Mercado Y Y Y Estefanía Veas Estefanía Veas ¿No? Sí Con V Veas Ya Entonces ¿Qué le toca a usted? Un tórax, abdomen y pelvis Tórax, abdomen y pelvis Un tap Ya Bien Y está con contraste Buenas tardes profesor Buenas tardes compañero Nombre Que iba a exponer Daisy ¿No? Daisy Daisy Déjame acá Daisy Mercado Listo Comienza una vez Daisy Ya Buenas tardes profesor Buenas tardes compañero Mi grupo está conformado Por Madeline Alvial Estefanía Veas Y quien les habla De Daisy Mercado Bueno A nosotros nos tocó El caso 15 De Clínica de Imagen Y el caso es De un paciente De sexo masculino De 55 años Que acude al servicio De urgencia Con un dolor En la fosa ilíaca derecha Y en flanco derecho El examen que se solicita Es el TAC De abdomen y pelvis Y Este paciente Tiene antecedente Es diabético Y toma metformina También Tiene una creatinina De 0.89 Su peso Es de 80 kilos La edad La edad Como dijimos anteriormente Tiene 55 años Y es masculino Bueno Como primera Anamnesis Tenemos la próxima Que Nuestra principal Sintomatología Es el dolor ¿Y cómo nos ayudamos De esto? Por la mnemotecnia De Alicia A de aparición ¿Cuándo se le empezó El dolor? L de localización ¿En qué zona O parte del cuerpo Le duele? Y de irradiación Si es que el dolor Migró a otra zona C de carácter Si el dolor Es punzante Le palpita O le arde Y de intensidad Aquí el paciente Tiene que colocar 0 si no le duele O 10 si es que el dolor Máximo que tiene Y A de alivio Si que el paciente Se coloca en alguna posición Y el dolor Cambia También se le puede preguntar Si es que este paciente Ha tenido fiebre O si es que ha vomitado La otra anamnesis Es la remota Que ahí se le pregunta Al paciente Si es que tiene alguna enfermedad Como el hipotiroidismo La hipertensión También se le pregunta Si es que Tiene antecedentes Familiarios De enfermedad De alguna enfermedad Importante Si es que está tomando Algún medicamento Si es alérgico A algún medicamento Bueno Aquí también Al paciente Se le da Un consentimiento informado Que Tiene que estar escrito Y firmado por el paciente Antes de realizarse Alguna intervención O algún examen De Con contrasto En este caso Sospechamos Que podría ser Una apendicitis aguda Entonces El paciente Tiene que referirse A que siente Un dolor De hace pocos días Que ha ido evolucionando Que empezó En la zona Periumbilical Y migró Hacia la zona Del Flanco derecho Y Su dolor Ha ido en aumento Bueno Como examen Físico Tenemos Que Tenemos La maniobra De McBurnay Que Esto de acá Es Una palpación Entre los dos tercios Internos Con el tercio Externo De la Fosa ilíaca Derecha Y Que se une Con el ombligo Y También tenemos La maniobra De Bloomberg Que esto de acá En esa misma zona De McBurnay Palpito O sea Presiona al doctor Y la maniobra De Bloomberg Es soltar Entonces Al soltar El paciente Tiene Aún más dolor Bueno A este paciente También se le recomienda Que no beba agua Que no tome nada Porque esto podría traer Efectos secundarios Si es que él se va A intervenir O va a hacerse algún examen Y como examen De laboratorio Se le pide un PCR Que es El parámetro Inespecífico Que está Que esta nos indica La proteína C Reactiva Elevada También se le pide El examen De hemograma Que ahí nos va a dar Una leucocitosis Que es El aumento De glóbulos blancos Sobre 12.000 Milímetros Cúbicos De sangre En cuanto a los Exámenes de imagen El gold standard Es el tag De abdomen Y pelvis Con contraste Aunque también Podría hacerse La ecografía Pero no es un examen De elección Bueno Como sabemos Que este paciente Es usuario De la mesformina Tiene una creatinina De 0.89 Entonces Su creatinina Es de 106.12 ml Por minuto Entonces Esto de acá Nos quiere decir Que el riñón Tiene una función Normal También debemos Saber sobre La temperatura Rectal Y la temperatura Axilar Normalmente La temperatura Rectal Tiene una diferencia Con la axilar De 4 a 5 Décimas de grado Pero en el caso Del apendicitis Es sobre un grado Entonces Ahí ya sospechamos Que ya es un apendicitis Bueno Como estamos ahora En pandemia El paciente Al hacer Toda la anamnesis Y el examen físico Siempre debe Conservar la mascarilla Sabiendo todos Estos datos Ya el paciente Puede pasar A hacer un examen De tal Bueno Antes de hacer De comenzar Este examen Y de hacer Pasar al paciente Debemos desinfectar Todas las superficies Del sistema De TAC Las camillas O las unidades Que estén Puedan estar Contaminadas Con sangre O otro elemento Que sean Potencialmente Infecciosos Y en todo momento Tenemos que usar Pañuelos Desayables Y en todo momento También tenemos que usar Materiales De Elementos De protección Personal Bueno Debemos elegir El protocolo Que en este caso Se eligió Un protocolo De abdomen Y pelvis Trifásico Aunque según El protocolo De la ITMS Ante una sospecha De apendicitis Se necesitaba Solamente La fase Sin contraste Y la fase Venosa Pero el TM En esta ocasión Eligió El abdomen Y pelvis Trifásico Bueno Hacemos pasar Al paciente Lo posicionamos En posición De cubito Supino Verificamos Que no esté Rotado El paciente Que esté En buena Posición Y con la cabeza En dirección Hacia el delante El protocolo De abdomen Y pelvis Las aplicaciones Clínicas Que tiene Son para ver Lesiones hepáticas Para ver Lesiones Esplénicas Como la Hemangioma La hidatidosi La hiperplasia Nodular Focal Y también Para ver Lesiones Renales Y suprarrenales Como el cáncer Renal Quistes Infectados Nódulos O masa Indeterminada Y en este caso También nos va a servir En la fase Venosa Y la sin contraste Para ver Si confirmar O no Si tiene Apendicitis Bueno Luego de ya Elegido el protocolo Procedemos A elegir El sitio De punción Que tiene que ser Una vena De gran calibre Periférica Que sea visible Que esté en la parte Anterior del antebrazo Y cerca De la parte De la flexión Del codo El calibre Que se usó De la vía De este examen Fue de 20 Y también Tenemos que comprobar La permeabilidad De esta vía Que es Inyectando un poco De suero fisiológico Y Y una vez Comprobada ya La permeabilidad Inyectamos El medio De contraste Que son 100 ml Y son 2 a 3 ml Por Segundo Bueno Le decimos Al paciente Que ya una vez Puesta toda la vía Que ponga sus manos Hacia arriba Detrás de la cabeza Y tenemos que verificar Que la vía No se mueva De su zona Y si no estamos Seguros Si se movió O no Le podemos inyectar De 5 a 10 CC de suero fisiológico Para ver Si se movió O no la vía Bueno Una vez Ya todo Posicionado Al paciente Elegimos Los protocolos Los parámetros En el PC Realizamos Un escanograma Que debe abarcar Desde las Cúpulas diafragmáticas Hasta la sínfisis púbica Bueno Procedemos A ejecutar Esto En su diferente fase Que es la fase Sin contraste La fase arterial La fase Venosa O de equilibrio Y la fase tardía El rango de estudio Para la fase Sin contraste La arterial Y tardía Tienen que abarcar Completamente Los hígados Y riñones Y la fase venosa Tiene que abarcar Desde la cúpula Diafragmática Hasta la sínfisis púbica Bueno Luego Reformamos Por MP Hacemos las reformaciones MPR Y el envío De imágenes Para esto Bueno Como es trifásico Aquí irradiamos 4 veces al paciente Y a partir De los cortes axiales Hacemos los cortes Sagitales Y coronales Según el protocolo De la ITMS Los cortes Tienen que ser Todos de 3 milímetros Pero acá En esta ocasión El tecnólogo Eligió otros cortes Para la fase Sin contraste Que es Artiro Enseguida Eligió cortes axiales De 4 milímetros Y para la fase Arterial Que es a los 25 30 segundos Después de la inyección Cortes de 2 milímetros Para la fase Venosa Cortes de 2 milímetros Que es a los 70 80 segundos Después de la inyección Del contraste Para los coronales Y sagitales Cortes de 3 milímetros Para la fase Tardía Que es a los 3 minutos Hizo cortes axiales De 4 milímetros Bueno Y si el paciente Llegar a tener lesiones En las glándulas Suprarrenales Se realiza una fase Tardía Que es a los 7 minutos Y si tiene lesiones De lavado lento A los 15 minutos Bueno El ancho de ventana Que se utilizó En este examen Fue de 400 Con un nivel De ventana De 40 120 kilovol En la fase Sin contraste Se utilizaron 30 miliamperes Y en la fase Arterial Venosa Y tardía Se utilizaron 50 miliamperes A 120 kilovol Como dije La velocidad Del tubo De rotación Del tubo Fue de 0,5 segundos Bueno Una vez ya procesada Las imágenes Terminando Evaluamos Las condiciones Del paciente Bueno En realidad En todo momento Desde que se inyecta El contraste Hasta que termina Se evalúa La condición Del paciente Para ver Si presenta Algún efecto Adverso Que normalmente Se presentan A los 1 o 2 minutos Bueno Terminando La exploración Ya el paciente Se puede retirar Se puede bajar De la camilla Y se le indica Al paciente Que no beba agua Lo normal Es que se le diga Que el paciente Bebiera agua Pero como en esta ocasión Hay una sospecha De apendicitis Se le dice Que no beba agua Ya que lo más probable Es que tenga que ingresar A pabellón A operarse Y para operar Necesita mínimo Un ayuno De 6 horas Y también Y también la otra indicación Que se le da Al paciente Es que no tome Metformina En los próximos Dos días Del examen Ya que puede Ocasionar Un fallo renal Por acidosis láctica Con la reacción Del medio contraste Y la metformina Bien Bueno Con respecto A la anatomía De este caso Bueno Como decía Mi compañera En el caso 15 El paciente masculino Nació el 8 de febrero Del 65 Para esta Fase sin contraste Vamos a usar 120 kilogol Y 30 miliamperes Y cortes De 4 milímetros Como podemos ver Bueno Está toda la parte Del corazón Esófago Y la aorta Descendente Campos pulmonares Izquierdo y derecho Si empezamos A bajar el corte Empieza a aparecer El hígado Por el lado derecho Y por el lado izquierdo Empieza a aparecer El vaso El estómago Como se ve Está replegado Con la parte superior Con aire Como decía Mi compañera Como hay una Suscrita de un apendicitis El paciente Está sin agua Por lo tanto El estómago Se ve de esa manera Grasa peritoneal Y empiezan a aparecer Los pilares Diafragmáticos Aún queda Campos pulmonares Pero a medida Que vayamos bajando Van a desaparecer Aorta descendente Vena cava inferior Que se alcanza a ver Y ahí Se ve un poquito La vena porta En este corte Podemos ver Ya la vesícula Biliar El saquito Que contiene bilis Colón transverso Colón descendente Y empieza a aparecer El páncreas La cola del páncreas Y también Acá vemos Las La glándula Suprarrenal Izquierda Y la glándula Suprarrenal Derecha Izquierda Es como una Invertida Y la otra Se ve como Un pilar Y ya apareciendo Las glándulas Suprarrenales Aparecen los Polos de los riñones Riñón izquierdo Riñón derecho Se forma La cabeza Cuerpo Y la del páncreas Y quien está Arriba De la cabeza Quien abraza La cabeza Del páncreas La segunda Porción Del duodeno Asa del intestino Delgado Ya la vesícula Biliar Se pone de manera Una forma Más redonda Y si seguimos Bajando Bueno Acá vemos En la horta Descendente Que el paciente Marca O sea Tiene Una pequeña Cantidad De placas De aterón Por la edad Normal Porque no No ocupa Mucho espacio Seguimos Bajando El corte Colón Transverso Asa del intestino Delgado Empieza a aparecer El colon ascendente Y aparece La gran Apendicitis Que está Inflamada Un apendicitis Normal Mide normalmente 6 milímetros Hasta 6 milímetros Pero ya cuando Excede Ese Ese Digamos Ese valor Ya pasa a ser Un apendicitis Aguda En este caso Mide más de un centímetro Según la regla Que sale acá Mide más de un centímetro Está bien grande Alrededor Igual se ve la grasa Como Intensa Es por lo mismo Donde el apéndice Está Inflamada Vemos también Que está Detrás del ciego Con lo que es Un apendicitis Retrocecal Que a simple vista Con una eco No se hubiera visto Tiene Los bordes Un halo Hiperintenso Como un fondo Hipointenso Y también En el centro Hiperintenso Son como Los apendicolitos Que se ven Dentro de un Aprendicitis Cuando hay Denso Hipodenso Hiperdenso Está bien Lo siento Hipodenso Hiperdense Y bueno Vemos ya El ciego Se desaparece La apéndice Y vemos ya El cielo El ciego Hacen una fase Sin contraste En una fase arterial Se salen 120 kilovol 50 miliamperes Y los cortes Van de 2 milímetros Vemos El La aurícula Izquierda Contrastada La parte del corazón Y la gran Arteria Aorta Descendente Igual Quedó Bien contrastada Bueno Es la idea También en esta fase Que se contraste Se ven También arterias Coronales Que se contrastó Esófago Aparece el hígado Vaso Tómago Y se contrastó Igual un poquito La vena porta Que se ve También un poco La vena cava Inferior De nuevo Aparecen los pilares Diafragmáticos Colon descendente Se aparecen Las austras Del colon Transverso En este En este corte Quería mostrarle Acá El hígado Igual Tiene una Logulación Atípica Que sale De aquí Que es un hallazgo Patológico Igual Del paciente Ella Vena Dijimos Vena cava Inferior Aorta Descendente Y Vemos acá El Tronco celiaco Que sale De la Aorta Descendente Sale El tronco celiaco Hacia la Derecha Y quien Abraza La cola Del páncreas Es la Vena Esplénica Y Aquí el Puntito Que está Arriba Es la Arteria Esplénica Bueno En esta Fase Ya se Empiezan A contrastar Los riñones La Zona La corteza De los riñones Más no La zona Medular Se ven Contrastados La Vesícula Y Por lo Mimo De los Riñones Donde Están Contrastados Las cortezas Salen Las Entran Las arterias Con contraste Que después Pasan A la Vena La Vena Renal Que va A la Vena Cava Inferior Y Produce Una Seudo Que Eso Bueno Se ve así Por la Diferencia De Densidades Que Que ocurre Esto es Con respecto Al riñón Izquierdo El riñón Derecho Vemos acá Las venas Del riñón Derecho Y Las Derecho Desaparece El hígado Desaparecer El colon Ascendente Y Ahí apareció De nuevo La Apéndice También La La Horta Descendente Se divide En dos En la Arteria Ilíaca Derecha Y Arteria Ilíaca Izquierda Y Ya Desaparece El apéndice Por el Ciego Y Si nos Vamos A Una Fase De Equilibrio Venosa Bueno Se Ocupó 120 KV 50.000 Y Cortes También De 2.000 Se Supone Que En Esta Fase Deberían Contrastarse Todo Lo Que Es Venas Por Lo Tanto Acá Vemos La Vena Cava Inferior La Vena Porta También Se Contrastó Acá Se Ve La La Cisura Que Divide Me Olvide Nombrar En El Corte Anterior Pero Es El Lóbulo Izquierdo Lóbulo Derecho Y Aquí Está El Primer Segmento Lóbulo Caudado Del Lóbulo Derecho Del Lígado Páncreas Que Aparece Vesicula Biliar Bueno En Esta Fase Los Riñones Se Contrastan Ya La Zona La Zona Medular Se Contrastan Mal No Los Cálices Se Contrastan A Los Tres Minutos Pero En Estas En Esta Fase Si Se Contrasta Ya La Corteza Más La Zona Medular Que Eso Es Lo Que Pasa En Esta Fase Colón Transmerso Con Sus Austras Está Más Hacia La Periferia Y Y Vemos De Nuevo Acá Que Va Aparecer Colón Ascendente Y Aparece De Nuevo La Éndice Inflamada También Les voy A Mostrar En Este Corte Bueno Si Seguimos Bajando Como les Decía Aparece La Apéndice Se Divide Las Arterias Y Aparece Ya El Sigmoide Esta Fase La Más Larga Por Lo Que Llega Hasta La Esta I De Acá Asas Del Intestino Delgado Ampolla Rectal Y Se Forma La Vejiga Vesículas Seminales Izquierda Y Derecha Ampolla Rectal Y Acá También Se Ve Un Hallazgo Patológico Que Es Una Hernia Inguinal Que La Grasita Peritoneal Sale Hacia Afuera Igual En El Paciente Se Ve Como Un Bulto Debe Notarse Un Bulto En La Zona abdominal Por La piel Y Llegamos A La Próstata Sínfisis Pública Y Polla Rectal Abajo Está El Sacro Y Llegamos A Estas Fosas Que Son Las Isquiorrectal Tienen Tienen Ser Simétricas Tienen 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 Tienen